¿Cómo puedo explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír? Y se entienden mil estrellas en la sala y se escapan a jugar por el jardín. El asombro te dibuja en tu carita cada vez que algo nuevo descubrí. Yo quisiera hacer un mundo a tu medida y que nunca, nunca tengas que sufrir. Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí. Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí. En la sala hay olor a leche tibia, los colores se me escapan del pincel. Y tus manos con perfumia plastilina me recortan mariposas de papel. Hay un duende que me esconde en tu anillo y que siempre me invita a jugar. Y entre fuego y fuego yo voy aprendiendo que si quiero todo lo puedo lograr. Y es por mí, por mí, por mí, por mí que estás aquí. ¿Cómo puedo explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír? Es muy fácil, solo dime que me quieres y salgamos a jugar por el jardín. Y es por ti, por ti, por ti, por ti que estoy aquí. Y es por ti, por ti, por ti, por ti, por ti que estoy aquí. Y no me enseñaste a volar con alas de pasajeros cuando me jamás y un niño y miedo a la libertad. Me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro. Siempre con un paro y el muestro, en boca de la lucha va. A probar el corazón, nuestro lugar, donde la escuela. Que Dios pasa, tú que quedas, algo de ti que dará. A probar el corazón, nuestro lugar, donde la escuela. Que Dios pasa, tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Que Dios pasa, tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Que Dios pasa, tú me enseñaste a volar. Que Dios pasa, tú me enseñaste a volar. Que Dios pasa, tú que quedas, tú me enseñaste a volar. Que Dios pasa, tú que quedas, algo de ti que dará. Hoy es el último día, ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande, y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo, y se quedarán en mí, mis maestras, mis amigos, y todo lo que viví. Adiós, señoritas, adiós, amiguitos, llegó la hora de decir adiós. Me voy, perdidito, me voy, pero igual quedará en mí, todo lo que viví aquí.